Hola, este vídeo lo hago para explicarle a mi amiga Rosa de Valencia el fundamento de la proporción cordonesa. Me voy a remontar mínimamente a contar que la proporción áurea es la proporción clásica que se ha utilizado desde los griegos para proporcionar la obra tanto de arquitectura como de escultura como de pintura. Esa proporción obedecía a una serie de cuestiones, de relaciones. Resumiendo, un rectángulo de 1 por 1,61. Y era muy bonita, era muy bonita la proporción áurea. En un estudio que hace una universidad europea para ver el grado de implementación que tiene la proporción áurea en Europa, en España, la ciudad elegida para contrastar ese grado de aplicación de la proporción áurea, la ciudad elegida, como digo, es Córdoba. Y el arquitecto elegido para hacer esa comprobación es Rafael de la Hoz. Bien, Rafael de la Hoz comienza a medir los edificios más representativos de la arquitectura cordobesa y descubre que no se repite tanto la proporción áurea como una proporción más achatada. Y que esa proporción más achatada se corresponde con una proporción de 1 de... O sea, un rectángulo que tendría una unidad de base por 1,3 de altura. Bien, comienza a investigar en esa misma línea y descubre que esa es la proporción que tiene el radio de una circunferencia en la que está escrita un octógono con el lado de ese octógono, como vemos aquí. Bien, hace un rastreo en la arquitectura cordobesa para comprobar que efectivamente esa proporción se repite en multitud de edificios de la arquitectura civil y religiosa de Córdoba. Pero, es más, descubre que la pendiente de las cubiertas de, por ejemplo, la mezquita Santa Victoria o el Palacio de la Merce tienen una inclinación que es la inclinación máxima que puede tener una cubierta de tejas sin que resbalen las tejas que es de 37 grados, que se corresponde con la inclinación que tiene la diagonal de ese rectángulo de la proporción cordobesa. Todo un cuadro, todo un cuadro, todo un cuadro, todo un cuadro al amigo Rafael de la Hoz. Y a esa proporción le llamamos proporción cordobesa, que no quiere decir que se inventara en Córdoba, sino que como él fue el que le puso nombre y número, pues decidió llamarla proporción cordobesa. Luego, pues esa proporción es la que tiene las pirámides de Egipto, o en la que tiene las pirámides de México, o en la que tiene, no sé, multitud de edificios en todo el universo, mundo, ¿de acuerdo? Pero es que, además, es que la proporción cordobesa se sigue aplicando hoy en día. Y entonces hay, bueno, pues diseñadores que utilizan esa proporción cordobesa para crear. Voy a poner un ejemplo. Esta botella de Robles, que está vacía por lo que sea, el tapón de la botella de Robles tiene la proporción cordobesa. El diámetro del tapón es de 24 milímetros y el alto del tapón es 31 milímetros. O sea, tiene proporción cordobesa. Pero es más, os vais a quedar muertos. Los amigos de la Cruz Campo han decidido que el diámetro de la botella de Cruz Campo, que es 58 milímetros, se corresponde en proporción cordobesa con el alto de la etiqueta, que es 75,8 milímetros. Podéis comprobarlo. Y, además, esta cerveza está rica. Quiere decir que tienen un buen gusto los sevillanos, que utilizan la proporción cordobesa para uno de sus productos ejemplares.